José Sandoval y su hijo Yamil fueron encontrados por un móvil del cuartel de bomberos voluntarios de los Menucos que participaba en la búsqueda. Llegó hasta un puesto ubicado a unos 45 kilómetros al suroeste de Praguanilleu y los encontró dentro de un corral haciendo una fogata. La verdad que es una noticia muy contenta, alentadora. Desde que salí de San Antonio salí con ese deseo de encontrarlo vivo y sano y bueno, gracias a Dios aparecieron. Vos llegaste prácticamente al otro día acá y empezaste, te sumaste a los rescatistas. ¿Cómo fue buscarlo en esta zona? Sí, yo llegué el día miércoles, ayer, ayer a mediodía llegamos y apenas llegamos salimos en la búsqueda. Bueno, la verdad que no pensaba conocer la meseta de esta manera, me hubiese gustado conocerla de otra manera. Pero bueno, le agradezco a todo el personal de acá, la gente de los Menucos, que la verdad que se portaron muy bien, muy agradecido con todo. Y generó una emoción muy grande, porque a pesar de todo, la esperanza siempre estaba, la confianza de que Dios nos iba a dar esta nueva oportunidad de poder reencontrarnos nuevamente con vida. Y bueno, generó una emoción muy grande que realmente tenemos todos los familiares nosotros. Así que, pero sin ante nada quiero agradecer rotundamente a este pueblito que siempre nos cobijó con mucho amparo, siempre tuvieron, aún no conociéndolo, siempre tuvieron ellos, no tratándonos de una manera muy buena. Y principalmente también a la intendenta de los Menucos, creo que hay una concejal, la policía. Realmente yo creo que puedo decir con plena seguridad que la policía también de Río Negro está preparada para estas cosas. Realmente a veces uno ve lo malo, viste, pero bueno, lo negativo. Pero es bueno también decirlo de que hicieron un trabajo espléndido, ¿no? Con un esfuerzo terrible, también gente de acá que se movió a caballo, sin interés de nada, ¿no? Salió una camioneta de bomberos hoy a la mañana de los Menucos con Juan Torres, Zumbaquiano, Federico Bijarra y Yamil Fuentes. Entraron por Caltrá, una colima huida en esa zona. Y bueno, fueron ellos que, gracias a Dios, a las 12 y 16 del mediodía encuentran a estas dos personas, a Sandoval José y Sandoval Yamil, en el puesto de, en el paraje de Carrilauquén. Carrilauquén. Así que ahí estaban haciendo un fuego en un corral, los vieron porque lo habían visto por televisión y los conocieron. Así que nosotros estábamos en ese momento, había bajado el helicóptero en la meseta, le quedaban 30 minutos para terminar, digamos, de hacer el operativo. Y llaman bomberos, llaman los bomberos desde ese puesto, informando a los bomberos que estaban ahí en ese momento con nosotros, y los vaquianos y el comisionado de fomento, Raúl Gocochéa, también estaba ahí, informando que los habían encontrado en perfecto estado de salud, gracias a Dios. Y que, bueno, y ahí ya bajamos al paraje desde la meseta. Un agradecimiento a toda la gente, principalmente al gobernador, que en el primer momento estaba preocupado. Anoche también nos escribimos por mensajes, informándole que no había resultados, le informé y que hoy comenzábamos temprano la búsqueda. También con Defensa Civil, con Adrián Iribarren, muy bien, permanentemente comunicándonos por teléfono, con el Ministro de Seguridad, Gastón Pérez Esteban, también. Ya venía otro helicóptero, hoy venía otro helicóptero desde Tandil, que a las 2 de la tarde, bueno, el comisario rondó, alcanzó a informarle que no llegue hasta los menucos, creo que había quedado en Neuquén, si no entendí mal, porque ya habían aparecido las personas. Así que la provincia puso dos helicópteros a disposición y realmente bien, Defensa Civil también estuvo en la localidad, los baqueanos del paraje, todo. Realmente un despliegue por distintos lugares de la meseta y, bueno, así fue como se encontró a estas personas con vida, gracias a Dios, en muy buen estado de salud. También quiero agradecer, un agradecimiento muy especial a Canal 10, que han estado también en el paraje, siguiendo esta situación, así que, bueno, un agradecimiento muy especial también a Canal 10 por acompañarnos en esto, ¿no? José y Yamil regresaron a su hogar en San Antonio Oeste, donde fueron recibidos por familiares, amigos y vecinos tras su paso por la meseta de Somuncura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene la mano del Señor y donde yo me muevo siempre va Dios ante mí. También por el apoyo que tengo de la familia, la atención de la Intendente de los Menucos, que dio todo por lo que mi esposa también le habló y ya otra gente de la zona, el recorrido que hicieron, de distintas formas, con perros, con helicópteros, y cosas que ellos podían hacer, hicieron. Como dije, yo a la familia no la abandono, mi mamá, mi hijo que andaba cerca conmigo, entonces trato de poder dejarlo en un lugar y bueno, me siguió y yo perdí el rastro a donde iba. ¿Pudieron alimentarse? No, no, con agua solamente los días que tuvimos. Al lado de una laguna, ¿había alguna pequeña casita, algún ranchito? Había, sí, pero él no se quiso quedar en ese lugar primeramente en la noche y después los quedamos cerca de una laguna, sí. ¿A la intemperie? A la intemperie, sí, totalmente. ¿Y con la mamá sí que estaban con la ropa que tienen puesta? La misma ropa, pero, o sea, distinta campera nomás. ¿Debería una campera? Sería otro equipo frío. No sabía que la familia estaba preocupada por mí, pero no sabía que estaban, en ese momento, no sabía que todavía estaban, ya podían estar allá en Prado Borincheo. Entonces yo lo único que siempre, como digo, Dios nos da una oportunidad, nosotros como hijos de Dios lo tenemos que aprovechar. Gracias por ver el video.